SILENCIO Ya La consciente hermano Subidla y al bill loco SILENCIO que la base Dorian Living 016 Vino al mundo para algo, eso lo tengo claro Puede que por mi causa acabe muerto de un disparo Puede que me tachen de loco, de bicho raro Puede ser que el mundo cambie si ponemos nuestro grano Soy sensible al dolor que sufre madre tierra Esta está cansada de enfermedades y guerras Este planeta podría ser un paraíso Pero lo convertimos en el infierno que nos quema Y me quema, me quema, me quema Todos quieren oro, monedas y gemas Nadie quiere solucionar los problemas Que a todos nos conciernen y a todos nos afectan Mi coco da vuelta lo que está pasando Y no se puede creer a lo que estamos llegando Seguimos votando al político que nos está robando Y dando dinero al banco que nos está estafando Y así vamos, buscan crear dos bandos Esclavos llamos, quieren separarnos para dividirnos Porque así es más fácil para ellos controlarnos Unámonos en un acto de inteligencia unánime La realidad supera la ficción escrita en unánime No me miné, me animé, incrementé la fe en mí mismo Y no lo que la iglesia me hizo creer Yo creo en Dios las mejores y en las peores Pero no creo en curas violadores de menores No creo en el Vaticano ni en su hipocresía drástica Predicando amor al prójimo, dejando morir a África Cuando tienen oro proveniente de ese continente En el cual su gente muere de hambre lentamente Constantemente, frecuentemente, habitualmente Creo que está claro quién son los delincuentes Delincuente no es un chaval pintando graffiti Que encima lo hace bien y llena de color la city Delincuentes son los policías que desahucian familias Para cobrar a fin de mes, vergüenza me daría escoria El dinero mueve todo en este mundo Por él hay gente que pierde su manida Hay viejos que se rienden del vagabundo Ignorando que quizá el mañana pues está en su lugar La vida da vuelta y no deja de girar El que está abajo de la nada, mañana arriba pues está El que está arriba puede caer de la nube y fácil bajar Y necesitar al vagabundo del que se ría sin parar Pues ahora el vagabundo, las cosas le van bien Es un trotamundo y todas están locas por él ¿Quién le iba a decir que el pijo iba a dormir en los cartones En los que él dormía antes de ayer? El pijo duerme en la calle y pierde los papeles Cuando ve pasar al vagabundo con un pedazo Mercedes Ahí se da cuenta de las vueltas que da la vida Hay que agradecer la gloria sin burlarse de la ruina ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Silencio gente! ¡Me cago en Dios! ¡Ey yo! ¡Ah! ¡Díselo! ¡Yo! ¡Ah! Mantengo mis principios de principio a fin Pero eso no lo veis Sois todos unos guanabies Yo no digo por decir Vivo todo lo que me da por escribir Frente al folio no puedo mentir Manín Aquí vamos todos a una olín Puretas en el 2000 vida de rolling En el ring somos rockies En la calle rookies Todo se tuerce por una cosa o por otra Tú llámalo equis Twenty Four seven somos MCs Sois postureo y selfies No dais el perfil Hay que pulir el marfil Hacemos de esto una porfil Ponemos tus oídos a gemir Hay que morir para saber lo que es vivir O perder para saber lo que es tener y valorar Y por volver a llorar insistir Nada va a cambiar Porque el mal llama al mar y el Jan TRT de rookies team Correcto el mejor de estos Hay muchos encima de mí De primera par no ingi Unión y respeto 50-50 Valores de maestro el Dream Team Welcome to Barna City Nos marcamos noche por la party, party Creéis que vuestros bolos son una party Soy sucralistas con el rollo de gang shit Yo no soy de calle bro pero mi rap shit Esto ya no me importa tanto Siento que nada ha cambiado pero que esto es distinto Sigo en esto para que dejéis de hacer el tonto Ahora todos copiáis al raperito del momento ¿No? Ahí bajo el punto y el asunto cerrado Estado a punto Detener el mundo a mis manos Estado oculto Porque pa' hacer bulto no salgo El plato fuerte de la carta pa' que caiga el estadio Tú canta con famosos parencentes Nosotros vivimos esto En mi grupo tengo tres hermanos Que le follen al dinero Si van contra de lo que hago Carlos nunca cambió a la primera de cambio No me pongo precio porque yo sé lo que valgo Y valgo oro para todo aquel que sepa valorarlo Sigo avanzando, no entorpece mi paso Me levanto si me caigo Why not? Alguien tenía que hacerlo puro Y allí es donde entramos Subimos al escenario y parece un atraco Las manos en alto No fui pero he vuelto Welcome Fuerte pero esbelto No sé si es rabia o nervio Yo no gasto, invierto y ni tan mal Menos cuando se trata de tiempo Ay si salgo perdiendo He hecho demasiado pa' lo poco que me arrepiento Pero gracias a ser lo que fui Ahora soy esto y yo Pa' atrás Ya Un poco de silencio pa' el Poké Claro mamo Poké Más blanco que nunca ¡Silencio! Hacia aquí eh Poké Un paso pa' atrás hermano He perdido la fe después de este fin de semana Recordando lo que fuimos Aunque ya he pasado de eso Recuerdo las noches en mi ventana Llorando tras el cristal Que empañaba mi reflejo Ha llovido mucho desde aquel momento Pero la lluvia no borra El pintalabios de mi cuello Todo por eso Por mostrar mis sentimientos Hacia una puta persona Que ni merece mis besos Es la quinta noche que no duermo Será porque mancho de lágrimas Esos recuerdos Y el amor a primera vista Nunca será eterno Como es que te gusta más Un anillo que un sentimiento ¿Cómo voy a llorar Mientras escribo esto? Si mojo mi papel No puedo plamar lo que siento El día que me vaya de la vida Será cuando mis hojas Paren de seguir a ese viento Calidad en el pie Como di Estéfano Soy una dosis de cariño Para un niño huérfano Lo siento por no ser lo que aparento Pero la rosa más triste Sigue luciendo sus pétalos Quemado como las alas de Ícaro Mis lágrimas las uso de Ginebra Cada sábado He teñido de rojo El hilo de Ariadna Para poder besarla En el laberinto de Dédalo Esto fue perdido Para toda mi gente Para la persona Que me ha mantenido presente Que me dan amor Desde que perdí la fe Llorando depresivo Por el frío de noviembre He perdido a dos Para toda mi gente Para la persona Que me ha mantenido presente Que me dan amor Desde que perdí la fe Llorando depresivo Por el frío de noviembre Que dicen que a base de temas Me curo las penas Y voy a salir pa' delante Llorar por ti Y hoy en día me arrepiento Un amor efímero Lleva un dolor eterno Nos hemos cruzado En este camino Unos le llaman suerte Yo le llamo destino La vida es un ciclo repetitivo De ilusiones, desamores Que han acabado conmigo En vez de flechas cúpidas Me tiraban misiles Lloro por perder A la luna en un eclipse En días de lluvia Recuerdo lo que me hiciste Quiereme cuando te quiera Y odiame cuando te olvide Lo que más nos daña Es lo que más nos une El amor era un libro Y solo me deía el resumen Hace tiempo que no cantaba esa frase Solo para que veas Como el desamor se repite Si la vida me puso mis piedras En el camino Fue para acostumbrarme En el mundo en el que vivo No tengo fe Para perderme en mi destino En el mejor de mis sábados Y el peor de mis domingos Oye, sí, sí El peor de mis domingos, eh El peor de mis domingos Te veo, te veo Te veo Te veo Te veo Te veo ¿Cuál ha jurado vos en tres, dos, uno? A ver, dos